Tendría unos 8 o 9 años cuando debió asumir responsabilidades de un adulto. Empezó ayudando a sus padres. En un comienzo parecía un juego, pero unos meses más tarde debió hacerse cargo del trabajo solo. Lo que parecía un juego pasó a ser la manera de conseguir alimento para sus hermanos menores. Es la historia de millones de niños en distintos lugares del mundo. El trabajo infantil es un delito penado por la ley y una condena para el futuro de los que entran en las cadenas de producción, quedando como eslabones sueltos. Empecé a trabajar tipo 7 años más o menos. Y bueno, era trabajar para el vecino. Había que carpir, había que juntar leña, había que cortar árboles. Entonces siempre se estaba como uno sumando unos pesos a la casa, siempre tratando de traer unos mangos. En un momento empecé a trabajar fuera de casa, empecé a enganchar trabajos en talleres, de ayudante de herrería, en talleres mecánicos, en ese tipo de cosas. Y empecé a ver el lado más industrial de lo que es el trabajo infantil. Cuando empezó a aumentar la exigencia en el trabajo, empezó a cotarse los tiempos, digamos, para la escuela. Entonces dejé la escuela porque ya, claro, llegaba de la herrería y ya no me daba el cuerpo para nada. Ya llegaba a la escuela y me quedaba dormido a mitad de clases o ya ni siquiera entraba a la escuela porque ya estaba cansado, ¿entendés? Entonces ya estaba con el cuerpo tan cansado que ya no había manera de decir, bueno, voy a quedarme a hacer el esfuerzo ya. O sea, tuve que cortar la escuela para empezar a trabajar. Desde que terminé la escuela, empecé trabajando a chan y chan y de ahí a ahora agarré la edad y me fui para entrar ahí y trabajo para allá. ¿Qué edad tenías ahí? Cuando me fui al Brasil tenía más o menos 12 años, y trabajé un buen rato allá y de ahí me vine, de ahí empecé a trabajar solo en la chacra, haciendo chan y chan y chan, y ahí seguí. Empecé a trabajar y de ahí, como mi vieja también era pobrecita, y de ahí a veces estábamos entre cinco, y de ahí para comprar todas las cosas para cinco no era fácil. Como mi mamá es enferma, ella tiene problemas en la espalda, ella no puede trabajar en eso. Y de ahí yo le comencé a ayudar a ella. Cuando yo crezca más un poco, ahí uno va a tener más fuerza para trabajar con los bueyes y eso. Las cosas difíciles, porque uno como crece, ya va se acostumbrando al trabajo, a trabajar así, no es eso. Mi papá es pensionado, jubilado, pero el salario ese no es mucho, porque somos cuatro en la casa. Y de ahí yo le ayudo a mi mamá en la huerta, y de ahí nosotros en la feria vendemos y sacamos más plata. Los días que uno trabaja más, los miércoles, porque el sábado nosotros sacamos las verduras y eso y vendemos, pero sacamos cien plantas, cien plantas van en pedacitos solo. Yo ese tiempo laburaba con mi vieja. Mi vieja iba conmigo a la capital y yo tenía que llevar el carro. Mi vieja tiraba el carro, tiraba el carro a full, pero yo le decía, no, no tire el carro, es que lo llevo yo. Me echaron del colegio. Me peleaba con un chavo más grande que yo, yo tenía once y el chabón tenía trece. Me dejé nunca más. Para ahora me dedica el carro. Yo empecé a trabajar a los ocho años. Lo primero que hacía era dedicarme a lavar los platos, a limpiar la casa, a barrer, a hacer la cama, dejar tendido todo arregladito. Dejaba a mis hermanitos solo en mi casa y me iba a trabajar, a limpiar. La señora de ahí me decía, vos sabés cuál es tu trabajo, sabés lo que tenés que hacer, tenés que cocinar, tenés que hacer esto, tenés que hacer el otro. Nada, me dediqué a ser madre, a aprender a ser madre con mis hermanos. El trabajo infantil a veces parece que se lo justifica como parte de una tradición o como el mejor de los males. Pero hay que entender que para muchos es un negocio. Para muchas familias es natural que un niño a cierta edad comience a trabajar en la cosecha, comience a ayudar en la actividad de sus padres. Como escuela y como sociedad les tenemos que mostrar que eso no es natural, que yo creo que no lo fue nunca, pero era cultural y socialmente aceptado. Hoy les tenemos que mostrar que están condenando a sus hijos a la exclusión. Hoy el desafío es que todos lleguen a la escuela, que todos se queden, que todos aprendan y que el tiempo escolar de los estudiantes pueda ser respetado. No confundir cuando un niño está ayudando a su padre a poner en la mesa o lo está ayudando a arreglar una cosa de la casa a que sea un trabajo sistemático de todos los días, que tenga una cantidad de horas mayor a las 15 horas, que muchas veces el trabajo familiar pasa por ni hermanos más grandes que terminan cuidando a hermanos más chicos. Las tareas de cuidado a veces son tareas que se hacen todos los días y con esta cantidad de horas también pasa a ser un trabajo infantil porque lo que se está haciendo es vedando de ese adolescente muchas veces a que pueda estudiar y también está expuesto a llevar adelante tareas de los garques son riesgosas, que está expuesto a cocinar, a trabajar con elementos cortantes, con elementos punzantes, con prender fuego. Entonces está relacionado y está vinculado todo el día con acciones que no corresponden a su edad. Si hay una familia que tiene varios hijos y tiene que salir a trabajar y no tiene dónde dejarlos, pone a cargo muchas veces a la hermana mayor al cuidado de los otros nenes. Y en algunos casos eligen las familias entre si tiene que ir a estudiar la nena o el varón. Vincular a una niña al ámbito doméstico es realmente ponerle un corset en su desarrollo porque en realidad una mujer como un hombre tienen la misma potencialidad. Sin embargo, pensar que su mundo se circunscribe a las tareas domésticas y que el estudio no es para ella, eso es terrible. Muchos me dicen que tienes que volver a la escuela para poder ingresar en el ejército, tener todavía la oportunidad de hacer eso. Quiero terminar en agrotécnica y quiero seguir de veterinario. Si encuentro en laburo y en piola así, me gustaría cambiar porque me sirve a mí. Me sirve, puedo traer plata para mi hijo, puedo tener plata para mí, puedo tener plata para armar mi casa, ahora me estoy armando mi casa. Hubiera sido como un niño normal, digamos, como cualquier chico que va a la escuela, que puede estudiar y que puede divertirse, que puede jugar, que puede, no sé, tener las mismas oportunidades que cualquiera, digamos. Y que cuando uno va creciendo vaya entendiendo que ahí, por ese lado, o sea, ahí uno tiene que empezar a laburar, no antes, digamos, no estar como adelantado a eso. Adelantarse tanto llega un momento en que cuando estás un poco más grande y podés pensar y mirar para atrás y decir, bueno, ya hay momentos en que uno se siente como cansado, diría, como cansado de decir, bueno, ya laburé tanto y nunca tuve nada y sigo laburando y tratando de formarme porque en algún momento uno cree que va a llegar, ¿viste? Y es la cuestión, no dejarse estar ni bajar los brazos tampoco porque eso te hace como perder, digamos. Hay una responsabilidad y es indelegable y es indelegable. Es la del Estado, no la de un gobierno, sino del Estado que es el encargado de hacer cumplir las leyes y lograr que los niños tengan acceso a la educación, a la salud y que los niños estén donde deben estar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!